No sé qué hago acá, pero me tengo que volver. Todas queremos volver. Pero una vez que se entra acá, no se sale más. Nunca. Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata y la repartimos 50 y 50. ¿Qué te parece? Me parece que podemos ir presos. En una de las requisas, le quitaron la foto de su madre y le dijeron, total, no la vas a ver nunca más. Yo estando preso, me entero que la matan a mamá y yo no puedo llorar.